DJ Lomeli El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera acariciar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, y no podérmelo creer Mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Quisiera beber de tu pelo, la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar un vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo Confundirme contigo en la sombra, y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Y tenerte como cosa mía, y no podérmelo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer 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 Mujer